Un folio y yo, kilómetros recorrerá mi voz Me ayuno uno yo, comiéndome a mí mismo Todo ese espejismo bajo estermetismo tan veloz Sobrevivo reconociendo que lo que escribo es terrorismo Para todo ser querido que ya ha salido A Dios le pido que si no sale mañana el sol Lo haga pasado o seguirá viéndoos Con el corazón partido cuando todo ha salido Me ayo caído sabiendo que ya he vencido Perdido en un laberinto del que ya he salido Hundido en el cielo y el orto entre los vivos Cada latido se come al anterior Buscas y estrujas la nada tan alejado del calor Me juzgan sin apenas conocerme Especulan, es imposible cambiarme Murmuran porque saben que no pueden pararme Tengo la actitud invitada que al amor te invita Del que sin luz a la oscuridad desafía Cuando la galaxia es tan sumamente fría Que tu conciencia se ensucia y de sí misma desconfía Antes de la gloria se derrama mucha sangre Antes de la victoria se pierde muchas veces Que creces alejado de lo que te mereces Te hundes entre un odio bastante razonable Asumes un peligro muy poco rentable Escribo frases desde ni se sabe Hoy he perdido las ganas de seguir Viendo que solo eres feliz al huir Pasa el tiempo en este andén Donde solo pasan trenes con desdén Solo me tengo a mi bajo este cielo gris Yo por ti si tu por mi no me paro de consumir Deseo salir de aquí tan lejos, tan lejos del infierno Aprendí a ser bajo un talento que me hizo maestro Más cerca de los muertos que los vivos Respiro entre latidos lleno de sufrimiento No creo en Dios Tengo la actitud invitada que al amor te invita Del que sin luz a la oscuridad desafía Cuando la galaxia es tan sumamente fría Que tu conciencia se ensucia y de sí misma desconfía Tengo la actitud invitada que al amor te invita Del que sin luz a la oscuridad desafía Cuando la galaxia es tan sumamente fría Que tu conciencia se ensucia y de sí misma desconfía Tengo la actitud invitada que al amor te invita Del que sin luz a la oscuridad desafía Cuando la galaxia es tan sumamente fría Que tu conciencia se ensucia y de sí misma desconfía Tengo la actitud invitada que al amor te invita Del que sin luz a la oscuridad desafía Cuando la galaxia es tan sumamente fría Que tu conciencia se ensucia y de sí misma desconfía Tengo la actitud invita del que el amor te invita Del que sin luz a la oscuridad desafía Cuando la galaxia es tan sumamente fría Que tu conciencia se ensucia Y de sí misma desconfía 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 Y de sí misma desconfía 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 2015 Desconfía